Bienvenidos a un viaje tecnológicamente virtual, esto es Montarbo, el original. Ok, bueno pues ya estamos listos, hoy Montarbo se viste de manteles blancos y largos, por supuesto para mi gente de Naucalpan, esta noche vamos a empezar a acomodar a la gente, ya te las sábanas, cuando yo digo están listos, ¿cómo me responden? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Seguimos de luxes, hoy vamos a retroceder y hacer amenamente y algo rápido, vamos a recordar los tiempos y los inicios de Montarbo, por supuesto para Naucalpan, esta noche, New Beat, el Tecno, el High Energy. Así es que nos vemos con excelente música, para conocedores, obviamente, para mi gente de Naucalpan, hoy en Tornamesas, la presencia de Tony Bass DJ. ¿Escuchas una producción más del señor Veneza Castrán? Yo soy David Watts y esto es Montarbo, el original. Escucha esto, Naucalpan, México. ¡Súbele! ¿Dónde están los desmadrosos? ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Escucha esto! ¡Buena música! ¡Bien! ¡Súbele! Ahí está para la banda de sonido melódico, para Henrix, los hermanos González, George, sonido Pancho. ¡Gracias! 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 ¡A la banda de sonido melódico, para mi gente de Naucalpan, si los hermanos González, 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 los hermanos González. Escucha eso Y abusados que en montarlo Ya lo hacemos diferente Desmadre un grito Desmadre un grito Más fuerte el grito Ah no, si andan bien pedo Buena música, chécanos Montarbo Eso Eso La mano arriba La mano arriba Vámonos Ahí está para DJ Alfredito 100% Montarbo Gracias Para la pelota San José Chihuahua Para Jesse y Maribel Saludos Están bien bonitas Para toda la banda de Los Cuartos El Cristian Y su novia Magaly Saludos La banda de Lerau 100% Montarbo Gracias wey Bien Para mi compadre Parca Ahí está Ahí está para esos Warriors En Local León La LBS Saludos Súbele Oye Para las de las Micheladas Lo prometido es deuda Ahí está para Erika La Chule De la Olímpica Saludos niñas Ahí está Ahí está su saludote Ahí está su saludote Libyané Ya me gané una caguama wey QNH Wind Cabal K Nosy Visibility Rapid Unodated 1, 2, 6, 0, 7, 8 1, 2 2, 6, 0, 7, 0, 7, 0, 8 Oye La pregunta obligada de la noche es ¿Quién no va a llegar a su casa? Manos arriba Un grito de los que no llegan a casa 1, 2, 3 Son todos Obviamente En tornavesas Tony Bates DJ Unplugged me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Escucha esta bola! ¡Está buenísima! ¡Una mano arriba! ¡Salta! 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 ¡Arriba! ¡Montarbo! ¡Ahí está para mi compadre en la parque y los casi vírgenes! ¡Saludos! ¡Échale! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Malos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Todo mundo! ¡Esta noche buena música! ¡No caipan! ¡México! ¡Esto es Montarbo! ¡El original! ¡Geкрalo! ¡Todo mundo! ¡Esto es Montadse! ¡Don llamo! ¡Túbelo! ¡Túbelo! ¿Cómo están? ¡Argentina! ¡Malditas chelas! ¡Malditas chelas! ¡Maldito alcohol! ¡Vámonos saltando! ¡Maldita chelas! ¡Argentina! 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 ¡Maldita chelas! ¡Arriba! ¡Argentina! ¡Ese es puta madre ¡Para ti y tu madre! ¡Ese es puta madre! Saludos para Arturo Arturo Milán de parte de su mamá Con todo respeto por primera vez Hoy con Montarbo Gracias Siente la música Súbele ¿Dónde están los que no llegan a casa? ¿Dónde están las que ya están bien pedos? ¡Una mano arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos con la cabra, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver caballitos de la banda! ¡Quiero ver caballitos arriba! ¡Caballitos arriba de todo mundo! ¡Abusados, tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Vamos a saltar! ¡No caipan! ¡Una mano arriba! ¡Toda mi gente de Poza Onda! ¡Súbele! ¡Para los vanidosos 100% Montarbo y Víctor Pérez, gracias! ¡Ahí están, maridosos! ¡Saludos! ¡Y mi staff que anda al 100%! ¡Qué putazo! ¡Jejeje! 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 ¡Caballitos! ¡Vamos a ver caballitos de la banda! ¡Quiero ver un güey en los hombros de su veledor! ¡Vámonos! ¡Súbele! ¡Esto es Montarbo! ¡El original! ¡Valelana del Mudo! ¡El Parca! ¡Viscas y Vírgenes! ¡Todo mundo! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Esto es Montarbo! ¡Repe! ¡Esto es Montarbo! Está muy bien! ¡En movimiento! ¡Esto es Montarbo! ¡Esto es Montarbo! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Oye, sin excepción, los que están aquí enfrente, los que están ahí atrás, la playera arriba, playera arriba, ¡vámonos! ¡Salta, salta, playeras, arriba, playeras, arriba, ¡súbele! ¡Ándale, sigue! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde están las águilas de la América? Una mano arriba. Mis águilas de la América, los vamos a ir saltando. Oye, arriba el Cruz Azul. Para la pandilla borracha del Bacho 18, puros cotizados, ángelé. Siente la música. Abusado, recorre tu cuerpo. Destruen de buena energía. Adrenalina pura. Y a estas zonas de la noche y de la madrugada la banda siga al cien. Gracias. ¡Súbele! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Una mano arriba! ¡Ándale, vámonos saltando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya me dio la de Pedro Infante! ¿Dónde están los borrachos? ¡Borrachos! ¿Quién fuma marihuana? ¡Una mano arriba los que fuman marihuana! ¡Un grito a la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, sí estamos un chingo, güey! ¡Ni modo! ¡Ya sale más barato que comprar una cajetilla de cigarro, sí o no, güey! ¡Buena música! ¡Chécalo! ¡Está listo! ¡Súbele! ¡No! 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 Ahí está para mi banda que está aquí enfrente haciendo un desmadre Y para los de allá atrás no se quedan cortos ¡Suscríbete al canal! ¡Escucha esto! ¡Tienes que echar desastre al máximo! ¡Disfrútalo! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Bien! ¡Abusados! ¡Bien! 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 ¡Ben! ¡Bien! ¡Bien! Para Erika De Las Pichanadas ¡Saludos! ¡Ándele! Y viene Abusados, quiero que lo disfruten Dos números más y nos vamos Dos rolas más y nos vamos Chécalo, disfrútalo Ya nos vamos, gracias Siente la música Y Abusados, quiero que lo disfrutes al máximo Porque ya nos vamos Últimos temas, dos números más y nos vamos Gracias, disfrútalo al máximo Gracias Esto es Montarbo, el original La mano arriba ¡Brutal! Ahí está, saludos para los enanos Saludos enanos Ya nos vamos, gracias Gracias, local fan, gracias ¡Ya nos vamos! De verdad, quiero que lo disfrutes al máximo Ya nos vamos Muchísimas gracias, local fan Cosa onda, gracias Ya nos vamos Gracias ¡Dule! Rapido, rapido Rapido, rapido Rapido, rapido Yo quiero el ritmo Una señal, si sigue Henry ¿Si siguen? ¿Si? Ok Ya viene Henry Compadres, listos Muchísimas gracias A nombre del señor Venecio Castelán Tony Bass DJ, Los Casi Vírgenes Y un servidor David Watts De verdad, de lujo esta noche Vamos a regresar con ustedes a echar desmadre Los dejamos en muy buenas manos Adelante la presencia de mis compadres Henry